Amable audiencia, bienvenidos al estudio de la lección número 4, lección que pertenece al último trimestre en la Escuela Sabática en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos encontramos en el estudio de grabación de la Corporación Universitaria Adventista y desde ya le deseamos a usted la mayor bendición en las lecciones que el Santuario tiene para nosotros. Ese es el título de la lección de esta semana. Dispóngase bajo la bendición del Señor a recibir conocimiento, sabiduría y bendición en su vida. Bienvenidos. Amable audiencia, bienvenidos al estudio de la lección número 4 de este último trimestre del año 2013. Queremos aprovechar esta oportunidad para recibir bendición de Dios a través del conocimiento, de la gracia y de la sabiduría que nos concede en la lección de esta semana. Para iniciar, quiero advertir la presencia entre nosotros en esta ocasión, la estudiante de contaduría, Mary, bienvenida, el profesor Rafael Reina de la Facultad de Educación y Álvaro de la Facultad de Teología en el cuarto semestre. Para iniciar entonces, bajo la bendición del Señor, quiero pedir al profesor Reina que por favor tenga la invocación a través de la oración. Amén. Padre nuestro que seas en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuán agradecidos nos encontramos por tu amor, tu misericordia y la bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Amén. En este momento rogamos tu presencia, que tu santo espíritu nos permita discernir y podamos aprender acerca del santuario y prepararnos para la ganancia celestial. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de esta semana está titulada Lecciones del Santuario, ¿es correcto? Lecciones del Santuario. Me llamó poderosamente la atención el versículo de memoria. Es cortico, creo que esta es una de las semanas en que uno puede darse el lujo de decir, me aprendí el versículo de memoria. ¿Cómo dice el versículo de memoria? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Eso está en Éxodo? 25.8 Harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Profesor Reina, según esto, ¿cuál sería el propósito del santuario? Con la implementación del santuario dentro de las doce tribus del pueblo de Israel, prácticamente se hacía permanente la presencia del Señor. Se hacía tan fin de la presencia de Jehová. Porque este es un Dios del cual no se pueden hacer imágenes, ¿no? De este Dios no se puede hacer una escultura, no se puede hacer una pintura, como hacían de los otros dioses. Pero este Dios se quiere manifestar, entonces en lugar de una escultura o de una pintura se hace un santuario, ¿es así? Y prácticamente el santuario representa eso, un ministerio. Perfecto. Es una labor, una actividad de sacrificio, de redención, de perdón de pecados. Entonces, de acuerdo al versículo de memoria, y habitaré en ellos, es para ratificar que Dios está presente en la tierra. Y en este caso particular con el pueblo de Israel. El santuario nos da certeza de que Dios tiene presencia en la tierra. Álvaro, ¿por qué sería necesario tener esa certeza? ¿Acaso se había perdido la idea de que Dios puede estar presente? Sí, lo que pasa es que en el Edén, el pecado rompió la relación que tenía Dios con el hombre, esa relación cara a cara. Lo que quiso hacer Dios, porque Él deseaba morar en medio de su pueblo, es mandar a construir ese santuario, para Él morar en ese santuario. Y notamos que el santuario era la parte central del campamento. Todo el campamento estaba rodeado, estaba rodeando el santuario. Muy bien. Entonces, si el santuario fue hecho con el propósito de manifestar la presencia de Dios para Israel y para toda la tierra, voy a hacer una pregunta muy sencilla, Mary. ¿Cuál sería la parte que en tu opinión más revela la presencia de Dios? En el lugar santo. ¿En el lugar santo? ¿Qué tú encuentras allí que te ayude a ver, manifiesta la presencia de Dios? Bueno, más que todo en el altar del incienso. Bueno, ahí el sacerdote llegaba y confesaba. Digo que eso es una parte muy fundamental en nosotros, porque nosotros siempre acudimos a Dios en perdón de pecados. Es donde hemos reflejado el amor de Dios y su perdón. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que el santuario fue hecho, ordenado, ordenado por Dios, hecho por Moisés, con el propósito de un Dios que habita en la tierra, un Dios que habita en medio de Israel. Pero ese Dios no está solo. En esta representación, y ya tú lo mencionabas, están sacerdotes también. Bien. ¿Qué clase de personas son las que se pueden acercar al santuario de Dios, profesor Reina? ¿Qué característica en especial deben tener las personas que van al santuario? Bueno, para ministrar había sido seleccionado el pueblo de los levitas. Ellos solamente eran los encargados de ministrar dentro de la parte del lugar santo y del lugar santísimo. Pero los extranjeros también tenían la oportunidad de venir a adorar en el santuario. Se esperaba que las personas que habían cometido pecado traían su sacrificio para hacer un proceso de perdón, redención y santificación. Muy bien. Entonces, la idea es que quien vaya al santuario debe ser una persona santa. ¿Sí? Pero en el tiempo del Antiguo Testamento a nadie mencionan santo. Si, yo no veo a San Abraham, San Moisés, San Job, San Isaías. ¿Por qué será que en el tiempo del Antiguo Testamento la gente no era mencionada así, como santo? ¿Qué nos puede decir, Álvaro? Bueno, yo pienso que es una idea de concepción de las mismas personas. En ese tiempo, santo se denominaba solamente Dios. Dios era el único santo porque su presencia era una presencia santa. Y el santuario era algo santo. Y por este motivo, pienso que no todas las personas en el Antiguo Testamento tuvieron esa concepción de denominar a una persona santa. ¿La santidad implica, profesor Reina, para usted? Dedicación, apartado. Dedicación y apartado. Entonces, si tomamos eso, pues son muchos los que fueron apartados. En la misma tribu del A.B. fue apartada para el ministerio, para el santo. ¿El mismo Sansón? El mismo Sansón fue apartado. Nunca se eligió Sansón. No hay Sansón. Bueno, eso suena en un municipio de Antioquia, ¿no? Pero fue Nazareo separado y apartado para el servicio de Jehová. Muy bien. Ahora, Mary, en nuestro tiempo, ¿qué significa ser santo? Es apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Es decidir cambiar lo que somos por entregar nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Entonces, pregunto, Álvaro, ¿ser santo en el Antiguo Testamento es distinto de ser santo en el Nuevo Testamento? No, no es distinto. En el fondo es lo mismo. Es lo mismo. La persona santa, o una persona que quiere ser santa, es cuando quiere reflejar verdaderamente a Cristo y mostrar su carácter. Entonces, tenemos dos grandes categorías para el estudio de esta semana. Dios ha colocado un santuario para manifestar su presencia. Y los que se acercan al santuario deben ser santos. Deben ser santos. Me gustaría que revisáramos rápidamente, para lecciones del santuario, qué objeto, qué mobiliario tenía el santuario que fue colocado en el desierto. ¿Me pueden ayudar, Álvaro? ¿Qué teníamos en el atrio? Bueno, comenzando tenemos, ese es el altar del sacrificio. Ahí traían todas las ofrendas, las personas que iban a pedir perdón por sus pecados. Le entregaban a las personas correspondientes la oveja o el animal. Que iban a ofrendar. Seguidamente, teníamos el lábaco, donde se hacía el lavado. Ok. ¿Y qué más sigue, profesor Reina? Ok. En la parte del lugar santo está el candelabro, los panes de la proposición y el altar del incienso. Muy bien. ¿Y qué vemos en el lugar santísimo, Mary? Ya el arca del testimonio. El arca del testimonio. ¿Recordamos qué había dentro de ella? Las tablas de piedra. Muy bien. Las que están por el mismo Jehová. Ajá. La vara de Arón. La vara de Arón. La porción nuevamente. Y una muestra de maná. Una porción de maná. Muy bien. Ahora, hace unos minutos yo preguntaba, ¿cuál de ellos nos muestra mejor a Dios? Mary contestó que... El altar del incienso. El altar del incienso. Sin embargo, teológicamente, cada uno nos muestra a Dios. ¿Verdad? Es increíble cómo los teólogos han ido descubriendo en cada elemento, en cada detalle que compone el santuario, que de alguna manera representa una lección para mostrarnos a Dios. Desde lo que sería la cerca perimetral, lo que sería cada uno de los instrumentos, el sacrificio, cada uno de ellos. Profesor Reina, para usted, ¿cuál le habla más poderosamente de la presencia de Dios? Bueno, como lo menciona la lección de esta semana, todo el santuario está reflejando el plan de redención. Y nos muestra también el significado del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y eso me parece que es armonioso, hermoso. Y como lo han considerado los filósofos a través de la historia, representa lo que es la verdad, la belleza y la bondad. Interesante. Pero si me dan por escoger un sitio, me gusta el lugar santísimo. Porque era en el arca del pacto donde se reflejaba la presencia del Señor y que era de poco acceso. Creo que el sacerdote solo puede entrar una vez al año. Una vez al año. Entonces, me encantaría, si alguna vez fue de mal antropólogo, encontrar el arca del pacto. Y mostrárselo a toda la humanidad para que sepan que no es historia de niños, que es una realidad. Hay que, y ahí hay la esperanza de que se consiga. Voy a tener que reunirte con el antropólogo, con el profesor Jara. Ahora bien, tenemos que Dios manifiesta su presencia a través de este santuario. Los que se acercan tienen que ser santos. Y cada uno de los elementos del santuario revela un mensaje de Dios. En este sentido, todo lo que se construyó, qué propósito tenía y qué actividades se podían hacer. Pero eso lo vamos a comentar en el segundo segmento del estudio de esta lección. Le invitamos para que nos acompañe en la segunda parte y revisemos qué actividades se pueden hacer en el santuario que construyó Moisés por orden de Dios. En Colombia te puedes preparar como enfermero profesional o tecnólogo en atención prehospitalaria. Conoce nuestros programas en salud y decidete por la Corporación Universitaria Adventista. Más información en www.unac.edu.co o llámanos al 574-250-8328 ext. 141 o al móvil en Colombia 57315-409-4651. Nuestra Facultad de Educación te ofrece sus programas en música, preescolar y educación básica. Ven a estudiar en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Date la oportunidad de una experiencia sin igual. Conoce nuestra oferta a través de la página web www.unac.edu.com o escríbenos al correo mercadeo arrobaunac.edu.com. Solo los mejores escuchan Radio UNAC, su voz. Amable audiencia, continuamos con el estudio de la lección número 4 de este último trimestre. En el segmento anterior habíamos dejado pendiente explorar qué actividades se pueden hacer en el santuario de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Hay un pasaje bíblico muy interesante en ocasión de la dedicación del templo que inicialmente es construido por David. Y luego su hijo Salomón construye y hace la dedicación. A partir de esa oración, de ese texto, podemos nosotros saber cuáles son las actividades que las personas pueden hacer en el santuario. Y cuáles personas la pueden hacer. Me gustaría entonces que en este orden, primero el profesor Reina, luego Mary y finalmente Álvaro, nos den a conocer cuáles son esas actividades, profesor. Bueno, pienso que una de las que más recordamos y que más ha impactado es el de la adoración. Es inimaginable. He tratado de imaginar cómo serían todas las 12 tribus adorando. La reverencia, el silencio que debería haber, hermoso, en el santuario que había en el desierto. Y cómo sería también en el templo que construyó Salomón. Majestuoso. Debe ser majestuoso. Otra situación que menciona Salomón cuando hace los siete sacrificios y como hace referencia a siete momentos distintos, es el de las peticiones. Suplica, perdón, pide la intervención divina cuando hay sequía, cuando están en guerra. Y pide también que Dios les favorezca dándoles la victoria cuando hay guerras. Sea antes de partir para la guerra o cuando han sido derrotados. Ellos van siempre al santuario, al arte del pacto. O sea que una actividad que se puede hacer es presentar peticiones. Bueno, una actividad también que se puede hacer en el santuario es presentar juramento. Es una de las actividades importantes y que tienen mucho valor. Hay una también que no solamente son peticiones, también podemos agradecerle a Dios. Y esa era también una de las actividades importantes que se puede hacer en ese templo. Presentar juramento. Me llama la atención porque la mayoría de personas que conozco de mi fe tienen la idea de que no se puede jurar. Jurar en vano. Ah, lo que no se puede es jurar en vano. Pero si se puede jurar, sí vas a cumplir, ¿verdad? No, no. En ningún momento. Como seres humanos no estamos habilitados para hacer un juramento válido. Cualquier cosa puede suceder y el juramento puede ser en vano en cualquier momento. Muy bien. Pero sí para hacer pacto, entonces. Promesa. Muy bien. Bueno, tenemos otras actividades. Lo vemos en Primera de Reyes 8.41. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel y viene de lejanas tierras a causa de tu nombre. Los extranjeros, qué cosa tan interesante. Venían y podían orar para perdón de sus pecados. También tenemos que el santuario en el desierto se convirtió en un eje central para el pueblo de Israel. Y cuando tenían alguna necesidad, cuando querían un consejo, necesitando un consejo o sencillamente necesitando el perdón de pecados, acudían al santuario. El Salmo 27 muestra que Él, que Dios, es nuestro protector y es nuestro refugio. Cuando las personas iban al santuario a buscar de esa protección, lo hacían cuando Dios descendía. Qué hermosura. Cuando Dios descendía al lugar santísimo, cubría de protección a todas las personas que iban a buscar del santuario. Bueno, has dicho algo muy, pero muy interesante por demás. Que se podía acercar también el extranjero. O sea, el santuario no es exclusivo para Israel. Tal vez el sacerdocio sí para la tribu de Leví, pero se puede acercar al extranjero. Quiero invitarles a hacer este ejercicio. Y préstenle fina atención. Y si nos pueden ayudar con las cámaras, tal vez hacen la toma cerrada. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Dónde estaría una persona que no confiesa sus pecados, que no pide perdón? ¿Dónde lo ubicaríamos? Que no haya arrepentimiento. ¿Dónde lo colocaríamos? Lo más seguro es que estaría fuera del recinto. De acuerdo con usted, profesor Reina. Alguien que no confiesa sus pecados, que no reconoce que ha cometido pecado, no está en el santuario. Está fuera del santuario. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Dónde podemos ubicar a alguien que reconoce que tiene pecados, pero que espera le sean perdonados por presentar la ofrenda? ¿Dónde lo colocamos? En el altar del holocausto. Lo colocaríamos acá, ¿verdad? En el atrio exterior. Ha traído una ofrenda y espera que le sea perdonado. La historia del cristianismo registra una etapa donde los creyentes del cristianismo suponían que eran perdonados solo por presentar la ofrenda. De hecho, Martín Lutero se levantó contra eso, ¿verdad? Entonces, aquellos que esperan el perdón solo por el mérito de presentar la ofrenda, ¿lo tenemos dónde? En el atrio exterior. Pero, precisamente, hablando de Martín Lutero, encontramos que él consigue... Mira, no es solamente por presentar la ofrenda. En eso no hay mérito. El mérito... Y entonces entra, ¿no? Al lugar santo. Digo yo que lo colocamos en el lugar santo. Porque el mérito es que dejo la ofrenda allá y luego el sacerdote va a presentar eso en el lugar santo. Así que, ¿dónde colocamos a una persona que, además de presentar la ofrenda, pone su fe en que eso va a ser llevado a perdón dentro del santuario? ¿Tú lo colocarías? Pienso que el concepto que emite David es el apropiado. Él anhela estar en el santuario, pero más que eso, en la presencia de Jehová. En la presencia de Jehová. Pero fíjate que, de acuerdo a nuestra creencia, ¿verdad? Según como tengamos la concepción respecto al pecado, podríamos estar afuera del santuario, para el que no confiesa, no busca el perdón. Podríamos estar solamente hasta el atrio exterior para aquel que cree que por la ofrenda ya tiene ganado el perdón. Hay otro tipo de cristiano que supone, no solo por la ofrenda, sino por confiar en aquel que está representado con los elementos del lugar santo. Me hace recordar los hijos de Lí. Muy bien. Estuvieron en el santuario todo el tiempo, pero no estuvieron ante la presencia y en la presencia de Jehová. Ahora, ahora le agrego esta parte final. Si yo reconozco mis pecados, presento la ofrenda, confío en Jesús y paso hasta el lugar santísimo, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el arca del pacto, ¿de acuerdo? Y al encontrarme con el arca del pacto, allí estaba usted, lo mencionaba más temprano, allí tenemos la ley de Dios. Nótese que en el mundo hay unos tipos de personas que no son creyentes, están fuera. Hay otros que quieren salvarse por el mérito de las ofrendas que dan. Hay algunos que aceptan el sacrificio de Jesús, confían en que Jesús es su Salvador, pero no han terminado de llegar al lugar santísimo y no se han encontrado con la ley divina. Y no están guardando el día sábado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo de creencia que nosotros tenemos, cabe la posibilidad espiritualmente de estar ubicado en un lugar determinado del santuario. Invitamos entonces a todos, a no solamente entrar al santuario en la parte de donde está el sacrificio, sino llegar hasta el lugar santísimo, para conocer la ley, para conocer el maná, para experimentar las bendiciones de la vara, pero como tú lo decías, especialmente para estar en la presencia del Señor. Amable audiencia, gracias por su atención. Le invitamos para la próxima lección, la lección número 5. Dios les bendiga. Les habló Otoniel Sanguino desde los estudios de la Corporación Universitaria Adventista. ¡Felicidad! 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 Gracias por ver el video.